¿Sabe quién es? Anthony Vargas Siempre Como ya es costumbre Día a día es igual No hay nada que decir Ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Decirle que cerran la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no es tan nuestro amor ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Decirle que cerran la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no es tan nuestro amor El patrón Francis Sosa Anthony Vargas Siempre Con mirada siempre Nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por invitarles nuestro amor? Decirle que cerran la puerta Nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no es tan nuestro amor Pero es que en realidad no es tan nuestro amor Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no es tan nuestro amor Pero es que en realidad no es tan nuestro amor Antonio Vargas Antonio Vargas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!